¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos una vez más a Julius Reacciona, este bonito canal donde reaccionamos a un sinfín de cosas que pasan en países que no conocemos para nada. Y podemos reaccionar a un chorro de cosas, a comida, a música, a personas, a opiniones de personas, lugares turísticos, etc. Y hoy vamos a reaccionar a un tema que llamó muchísimo mi atención y es una comparativa entre los caidiles, que son las fuerzas especiales del ejército de Guatemala, contra los GAFES, que son las fuerzas especiales del ejército mexicano. ¿Quién será más fuerte? ¿Quién será más mortífero? ¿No lo sé? ¿Quieres saber? ¡Vamos a verlo! Bien, pues vamos a ver de qué se trata esto. He escuchado que estas dos como tipo facciones de los ejércitos de ambos países son de los más salvajones, mortíferos, mejor entrenados, ya saben, ¿no? A final de cuentas son fuerzas especiales, así que vamos a ver de qué se trata. ¡Soldados, ¿ves? Caíbles versus GAFES. A ver, vamos a ver. Número uno. Máquinas de matar del ejército de Guatemala. Ya desde ahí impone. Número dos. Fuck, que el lugar donde los entrenan le digan el infierno porque está a 38 grados. O sea, nosotros hemos estado... Puta, o sea, es mucho calor, vamos. Es muchísimo calor. Aparte calor húmedo. Y con el uniforme, híjole. Caíbles se considera uno de los entrenamientos más rudos y brutales, de ahí su fama como máquinas de guerra o máquinas de matar, por lo que se les considera una de las mejores fuerzas élites en el mundo. Los miembros de esa fuerza... Órale, el de las mejores fuerzas élites en el mundo. No en su país, no en el continente, en el mundo. ¡Guau! Élite son sometidos durante ocho semanas en ese centro a un entrenamiento de sobrevivencia en condiciones extremas y ellos siempre tienen presente el lema. Caíbil, si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprévíame. Si retrocedo, mátame. Durante las ocho semanas no existe horario para el entrenamiento, pues puede ser mientras duermen, a mediodía o a cualquier hora de la madrugada. Pueden ser despertados y levantados a las dos de la mañana para ejercitarse y entrenar hasta que no aguanten físicamente, pero ponen a prueba la famosa teoría. La mente domina al cuerpo, frase muy célebre y utilizada a menudo en cada adiestramiento que realizan en las Fuerzas Armadas de Guatemala. O sea, no... Fuck. O sea, si yo me despierto porque sonó mi teléfono, a veces me despiertan los mensajes del teléfono y me... O sea, ya no puedo dormir y ya. Se acabó el día entero. O sea, no riendo bien. A ellos nos despiertan a la hora que sea. Puedes decir en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora a la que el patrón se le ocurra, despiértate y vas a hacer ejercicio hasta que no puedas más. Híjole, sí debe de ser un entrenamiento pesado, ¿eh? O sea, debes de tener como mucha fuerza mental para aceptar ese entrenamiento. Mucha vocación. El curso para ser caíbil comprende tres etapas. La primera tiene una duración de 21 días de instrucción teórica y entrenamiento práctico en la que se mide el grado de espíritu militar y el nivel moral del aspirante. La segunda fase se desarrolla en la selva por 28 días y al final del severo entrenamiento, el caíbil debe saber actuar con destreza en una guerra irregular y ser capaz de cruzar corrientes de agua, pantanos, riscos, acero, demoliciones, detectar y desactivar mitas. En la última etapa, el aspirante a caíbil, acostumbrado a comer culebras, serpientes, hormigas y raíces y a captar el agua del roce. Dios, como en este programa de A Prueba de Todos, ¿se acuerdan? El güey que encontraba un insecto y decía, oh, mira, esto está lleno de proteína, me lo voy a comer, y se lo comía, qué asco. Yo no puedo con los insectos, no puedo. Tío en hojas, debe efectuar ataques de aniquilamiento, maniobras de inteligencia, penetraciones en territorio enemigo y reabastecimiento aéreo. Los manuales de operación incluyen desde operaciones guerrilleras, la organización de unidades contra guerrilleras, el comportamiento militar, la lectura de mapas, la preparación psicológica, hasta inteligencia militar y contrainteligencia. El entrenamiento técnico consiste en defensa. O sea, sí los entrenan para un chorro de cosas, pero al estilo John Wick. Personal, transmisiones, supervivencia, cruce de obstáculos, alpinismo militar, armamento, demoliciones y medicina de urgencia. El entrenamiento táctico incluye operaciones aeromóviles, navegación terrestre diurna y nocturna, formación de combate, patrullaje diurno y nocturno, establecimiento de campamentos y su seguridad, evasión y escape, incursiones, emboscadas. O sea, estos tipos saben hacer de todo. Además de ser soldados, de saber actuar en una guerra, de desactivar minas, saben sobrevivir en la selva, saben navegar, conducir en cualquier tipo de escenario, saben medicina, lectura de mapas. ¡Guau! ¿Qué nivel de preparación, cabrón? Gafes, grupo aeromóvil de fuerzas especiales simplemente... Estos son los mexicanos, estas son las fuerzas especiales mexicanas, los Gafes. Fuerzas especiales del ejército mexicano. Es una unidad élite del ejército mexicano dedicada a llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas. Estos grupos de fuerzas especiales se diferencian de todas las demás unidades del ejército por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor, capas... Sí se ven como personajes de videojuego, ¿no? O sea, sí imponen. O sea, a mí me impone, pero me llama la atención también. ...dades físicas, psicológicas y de combate. Todas las operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército. El cuerpo de fuerzas especiales está formado por 11 batallos... O sea que no... O sea, sí son como clasificadas, son como el tipo FBI, digamos, ¿no? De México. Solamente lo saben los altos mandos, ni siquiera sus otros compañeros. Si no eres un alto mando del ejército mexicano, no sabes en qué están metidos los Gafes. Así de simple. ¡Wow! Dentro de estos batallones de FES, existen dos que son selectos y destacados porque tienen adiestramiento aún más especializado que los demás Gafes. Estos son el Gafes del alto mando y el Gafes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas que realizan las misiones encubiertas y de seguridad más importantes, circunstancias que los convierten en la élite de la élite dentro del ejército mexicano. Desde su creación han recibido una amplia variedad de entrenamientos por diferentes grupos de fuerzas especiales de todas partes del mundo. El curso básico de fuerzas especiales dura seis meses. Son lo mejor de lo mejor en México y cuentan con lo último en tecnología y recursos, armamento de fabricación nacional y extranjera. Su experiencia es tal que se sabe han realizado operaciones secretas en otros países cuidando intereses de México o eliminando amenazas. No, yo no sabía eso, yo no sabía eso, qué padre güey, qué entrenamiento, cara. Sí se ve, o sea, y aparte dentro de los Gafes hay dos rangos, el Gafes chido y el Gafes normalito. O sea, el Gafes chido debe de ser el papá de John Wick. Su entrenamiento se basa en paracaidismo de infiltración nocturno, desde cualquier tipo de aeronaves, hacia tierra firme o al mar, useos explosivos y demoliciones, camuflaje, sistemas de armas, sistemas de comunicación, sistemas de transporte, empleo de embarcaciones, idiomas, medicina de combate, combate cuerpo a cuerpo, operaciones de contraterrorismo o de apoyo a grupos desefectos, operaciones psicológicas, de guerra electrónica, etc. Y por último, no me acuerdo de todo lo que sabían hacer los caibiles, pero esto me sonó a más. O sea, no es porque yo sea mexicano y esté apoyando a los Gafes, no, pero me sonó que es un poquito más. Si tú tienes chance de pausar el video, regresarte, ver qué pasó y demás, déjame en los comentarios si es más o es lo mismo que hacen los caibiles. Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, ni la muerte nos detiene, y si la muerte nos sorprende, bienvenida sea. Todo por México. Uy, se me puso la piel chinita, cabrón. Ni la muerte nos detiene, y si la muerte nos encuentra, bienvenida sea. Todo por México. Ay, sí se siente desde adentro. Híjole, los caibiles también, o sea, el lema de los caibiles está bueno, que era, este, si me, si me, si me detengo, ¿qué? Si me, si me detengo, apremiame, si retrocedo, mátame. O sea, también está fuerte. Guau, o sea, tienes un nivel de entrega súper impresionante. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Bien, pues bueno, vamos a dejar aquí la reacción. Espero que les haya gustado. Aquí el título del video, caibiles versus gafes. Les voy a dejar en la cajita de comentarios, en la descripción del video original, para que lo vayan a ver, le den sus likes, porque pues obviamente lo estamos usando para esta reacción, y quedó muy chido, la verdad. Un trabajo de investigación bien hecho. La verdad, muy, muy padre. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Está impresionante, ¿no? El nivel de entrenamiento que tienen está supremo. O sea, les enseñan a hacer un buen de cosas, saben un buen de cosas. Todo el tiempo que le debe de tomar a un caibil o a un gafe de rango cañón, así, alto, súper cool, debe de tomarles mucho esfuerzo, mucha dedicación. De verdad, no considero que uno sea mejor que otro. Los dos están impresionantes. Y, órale, qué padre descubrir todo esto. Las fuerzas especiales más como terroríficas, digámoslo así, las fuerzas especiales más imponentes del mundo. No de los países, del mundo. No de México, no de Guatemala, del mundo. ¡Wow! De verdad, espero que este video les haya gustado tanto como a mí hacerlo, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Por favor, dejen su like si les gustó este video. Si piensas algo en especial sobre los caibiles o los gafes, si perteneces a alguna de estas, no creo que alguien que pertenezca a una de estas asociaciones comente algo en el video, ¿sí? ¿Quién sabe? Bueno, si estás aquí viendo este video, te admiro. Caibilo o gafe, te admiro. De verdad. Y, pues bueno, chicos, dejen su like. Suscríbanse, píquenle la carpanita para la carpanita, píquenle la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo reaccione a algo nuevo en este canal. Recuerden, su apoyo me sirve de mucho. Y, pues nada, estuvo increíble. Estoy anonadado. No tengo nada más que decir, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Adiós!